¡Hola, hermano! ¡Sí! ¡Tenemos que hacer un año después, coger! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero peina, sí! Se llama India María ella. Está muy buena para ser india, ¿no? Sí. No, ella tiene como 15 años que la trajimos del pueblo allá de Tosototla. Ya se despintó. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Medio apajadísimo! ¡Vamos! ¡Yala, yala! ¡Venga, venga! ¿Muy buenas? Sí.